Estamos en vivo, estamos en vivo y no tengo batería, brú. Vamos a ver el calentón. ¿Hm? Vamos a ver el calentón. Vamos a poner la calentón ahí en lo que se conecta la gente. Estamos aquí. Aquí está el calentón. ¿Habes? Ya, hay 10K. Oye, voy a poner la calentón y en la chica. Me voy a poner el calentón. Todo es el calentón. Todo es el calentón. Todo es el calentón. Simple it around. Bang, 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 bang. Yo, yo, fuck life. Yo, yo, fuck. Hey. Yo, Snoop! Snoop and Jay. Don't get it there? No. Gracias, bro. I'll be getting to the moon. Everybody, man. I'll be getting to the moon. I'll be getting to the moon. You're burning, baby. You're burning, baby. I'll be getting to the moon. Bike Subfilms. I'm going to go to Jay Favre. You know I'm going to go to the moon. I love the motor videos. Bike versus cops. That's it. That's the cream. Hello, Faye. Pee-wee. Larry Hernández, papi, de los meos. De los meos. Con la chica de la mía, hermanita. Acá en Miami. Dímelo, Joey. Bro. Estamos acá montando. Gracita para ustedes. Porque llevaba tiempito ya. Este. Uf. Corriendo for trás. Nada. Jodiendo por ahí. Por un PR. Mira para acá. Me cogieron por cuello. En la disquera. Mira. Ya tú sabes. Estamos aquí. En medio de un proyecto. Niño, tú sabes que sí, muchacho. Yo. No. No. Kevin Gomez, 9'4". I like that one. Niño. Te he quitado de todo. Te he quitado de todo. De todo. No hay break. Bueno, no es que como si vienen muchas cosas, pero... Ni nada. Ni nada. Duro. Gracias. Duermo como un bebé. Chile. Ay. Te duele, papá. Young Kevin. That's my nigga. Hey, vamos. La Plaza 123. Pregunta que cuándo sale el disco. Una noche de esta que te acuesto a dormir. Cuando te despiertes. Pan. Un bebé. Y, niño. Estoy encendido, papi. Estoy... Tengo la voz como Pavarotti. Puedo... Como Neil. Ay, chicos. Me tiran una chorra de porquería. No, papi. Lo que pasa con Residente es que... Ya ve que es como empiezo esto. Este... Es como... Tú sabes que... Jordan tiene diferentes jersey. Y... Los jugadores tienen diferentes jersey. Como... El de huevo estrella. El de los bull blancos. El de los bull rojos. El de... El baby blue aquel de... De college. Este... Y... Yo tengo el jersey de White Lion. Y ese para mí es de lo más importante. Bueno, puedo decir que ese es el más importante. Y... Este... René y yo... Siempre estamos peleando. Pero nunca... Sabe... Yo sé que él está durísimo en lo de él. Y él sabe que yo estoy durísimo en lo mío. Y él me la da. Que... Son cosas que entre... Qué sé yo. Como entre raperos. Eso no pasa mucho. Que uno se la dé al otro. Él sabe que conmigo fueran 20 rounds. Y yo sé que con él fueran 20 rounds. Fueran... Pa, 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 pa. Y él sabe que yo escribo. Y yo sé que él escribe. ¿Entiendes? Que eso que han hecho un... Un montón de como... Pues... Pues... Pocasas que sean. Pues yo sé yo. Pero eso a mí es verdad. Que se puedan hablar. A mí no me escribe nadie. Nadie. Uno no puede guerrear si... Con alguien que te escriba. Tú no estás ni guerreando. No hay forma de que a mí me escriba alguien. Si a mí me escribe alguien... A mí la única persona que tú... Que me pueden decir... Mira, te has escrito algo este. Genio. Baby Johnny. Pero no tiradera, papi. Eso es coro, 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 coro. Tú me das un coro bueno. Te lo compro. Te lo voy a... Te lo canto. Si es un paro, lo canto. Pero le puedes preguntar a ellos mismos. Que yo tengo el lápiz... Para los maleanteos. Yo soy el que tiene la cafula aquí. Todas mis tiraderas las escribí yo. Todas. Y... Residente está cabrón en la tiradera. ¿Me entiendes? Y yo estoy cabrón en tiradera también. Pero ahora mismo también como que... Sería bueno... Para que ustedes se curen. Pero después va a dar asco, papi. Esto va a ser como Pacquiao y... Pacquiao y Triple G. Que pelean y pelean y pelean y pelean. Y... O sea... Él está haciendo una peli... Y... Bueno, no puedo decir nada porque... O sea... No sé. O sea yo... Pero él está haciendo lo de él. Y yo estoy en lo mío. Y como que yo estoy como a un 60% de entregar. Y... Y... Nacho, ahora mismo he empezado a guerrear. Pues... Y Elías también, Nacho. Esto está encojonado. Y... Nosotros peleamos. Pero nosotros estamos en la... Siempre nos hablamos. Y estamos claros. Y... No solamente eso. Cuando se guerrea la... La familia... Las familias de los que guerrean... Siempre también pasan mucho estrés. Y... Ya tú sabes. Mi mamá no le gustaría que yo... Me meta en guerra ahora mismo. La mamá de residente... Tampoco. Ella es igual que mi mamá que... Olvídate. No pueden guerrear. La que digo. Y nada. En verdad. Somos... Yo no me dejo. Y él no se deja tampoco. Y pues ahí chocamos. Pero en otra... En... O sea. Cuando no es que chocamos... Somos... Somos bien parecidos en muchas cosas. ¿Entiendes? El chamaco es familiar igual que yo. El chamaco White Lion. Yo también. Este... Todo, todo. Él trabaja con los hermanos igual que yo. Y he trabajado con mis hermanos. Este... Tenemos muchas cosas en común. Pero entre las cosas que tenemos en común. Pues... No papi. Aquí ni nadie a su... Dicho. Chini. 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 Me pasa el escobillo. Chini. Me pasa el escobillo. Sí, Chini. Pasa el escobillo atrás de la casa. Y... Al frente. Si puede pasar la manguera a presión. Y... Y dámelo... Por favor. Seis cincuenta y seis. Que la otra vez este duro de cuarenta. Maricón. Para que no cojan salitre los... 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 Quiero mucho papi. Digo. Yo miro que te dé cuarenta pesos. No. No es que las personas hablan mierda. Es que... Normal. No. La gente quiere ver acción. Pero... ¿Sabes? Eh... Ahora mismo con el coronavirus. La mierda. Esto. Los problemas. Ya eres. Y por encima uno también. Como que... Estamos en atraer... En atraer cosas positivas. En... Tú sabes. En estar bien. En... En hacer palo. En hacer música cabrona. En hacer música cabrona. Santa... Eh... Sí. Santa cosa de diciembre. Pero... Presidente no muchachos. Presidente después vamos a ver. Me va a tirar duro. Y después yo lo voy a tirar duro. Y después me va a tirar duro. Y después yo lo voy a tirar duro. Y después yo lo voy a tirar duro. Y vamos a estar... A los cincuenta años todavía. Mere cabrón. ¿Qué? No estamos en esa. Ya tú sabes. No muchachos. No. No me mencionen esa basura de personas. No. No estoy... Esa... No me mencionen estas personas que me están mencionando aquí. No. No estoy hablando de esa gente. Mike Tower en el disco. Y lo tengo. Durísima. Vamos a darle ella. Trabajando con Jaime. Trabajando con Kev. Trabajando con Edi Montella. Edi Montella. La bestia. Trabajando con Mueca siempre. Trabajando con... 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 Es importante. Siempre están para mí. Yo lo amo mucho, muchachos. Con... ... Juanca mi cara. Don Omar también, mi pana Chini, Dios te bendiga mucho, papi Te amamos mucho, Chini, ¿está bien? No son diseñeros, hay que muchos diseñeros hay en este mundo Siempre quieren, no vivan criticando, no vivan Antes de criticar a alguien, miren las cosas buenas de la persona Miren el lado positivo, no vivan criticando a las personas Vivan queriendo ser cada día mejor que ayer Queriendo que mañana sea mejor que hoy Queriendo, eso es lo que yo, todos los días trato de ser la mejor persona que ayer Busco que mañana sea un mejor día que hoy Todos los días encomiéndate a Dios en bendiciones, en protección En ser el mejor padre que yo pueda ser En ser el mejor hermano que yo pueda ser El mejor hijo que yo pueda ser Ser el mejor amigo de mis amigos En poder dar consejos bien Y al igual que coger consejos, recibirlo En poder... De eso es lo que se trata la vida Uno se lleva en unos viajes cabrones de que esto es aquello, el ticket Está bien, el ticket está bien y la película y la vuelta y toda la vuelta Pero uno no se puede despegar de la realidad y como que de las cosas que son importantes en la vida Yo he cometido muchos errores como todo el mundo Pero llevo años en el negocio No es mi culpa que yo lleve años en el negocio ¿Verdad? Y mucha gente, papi, ya en tres años ya están cayéndose en canto, papi, ya está el tarabo Yo llevo años en el negocio y esto no es un quítate tú para ponerme yo Esto es un... Haces tu esquina y te mantienes ahí Y yo saco cuando me salga el bicho Yo saco lo que me... O sea, yo hago la música mía Yo no hago la música como arte cuando Uno hace la música de la gente De esto Yo hago mi música y tengo la gente que le gusta No, que no se puede mamar un bicho No sé si te puedo decirte Que habla como si me escribió algo Y me llega a haber escrito algo a mí Y me dice, oye, ¿por qué no me tira? No me atrevo porque yo... Él sabe el que es el... It's me, Kev, the bass from the ace, nigga Vacilando, mi gente Cojones vacilando, papi Víganme por usted Con mi lado Esto no es vino ni nada de eso, mi gente Yo no veo un carajo No me meto un carajo Yo no, nada Nada de eso Lo mío es agua Lo mío es... Esto ahora mismo Que lleva tiempito sin... Ay, 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 ay Este es Kev Ahora sí, cabrón Ahora sí funciona Este es... I'm a right-hand man Killer Killer Aquí estamos Todos los días Se me olvidan comprar jabón Lavándome... Bañándome con palmolive Palmolive brega Y este es ultra Manegui Este es un día lluvioso Aquí en Los Miami A Ceres Hoy está El viernes no me bajó pa' PR Pero vio el domingo A seguir, a terminar A darle en la mofoque Así que los dejo Los cobro y dale Los quiero ¡Gracias!